Aquí estamos, en las catacumbas de París. Francia, 2019. Las catacumbas de París. Todos sabemos que París es una de las ciudades más hermosas del mundo, a donde llegan millones de turistas para visitar sus monumentos. Se le conoce como la ciudad de la luz, pero debajo de ella se encuentran las catacumbas de París, una serie de túneles donde más de 6 millones de cuerpos humanos tienen su descanso eterno. Nada más recoger en taquilla la audioguía, descenderemos 130 escalones para iniciar el recorrido por el primer tramo de túneles, a 20 metros bajo tierra. En esta zona, los audios nos exponen los detalles más relevantes de la historia de la antigua cantera. El plato fuerte está por venir. Arrête, c'est ici l'Empire de mort. Reza una inscripción a la entrada de una de las galerías subterráneas de la ciudad de París. No es necesario hablar francés para entender que su significado es, detente, he aquí el imperio de la muerte. Advertencia que viene al pelo cuando uno accede a una red de túneles cuyas paredes están formadas por toneladas de huesos y calaveras humanas, apilados al milímetro. La historia de estas catatumbas se remonta al siglo XVIII, cuando la población de los cementerios de alguna de las regiones de París era tan elevada que tan solo los ricos podían costearse una tumba en cementerios centrales. Se llegó al extremo que por falta de espacio donde enterrar, los pobres comenzaron a ser enterrados en fosas comunes, que cuando quedaban llenas de restos humanos, eran cubiertas y reconstruidas unas sobre otras. Esta técnica provocó más problemas que beneficios, ya que el aumento desmesurado de cadáveres en fosas comunes fomentó que la descomposición de los mismos se acelerase y los olores inundaron las calles, así como las epidemias y las enfermedades que aumentaban, aún más, la muerte de los ciudadanos. Ante esta tremenda situación, los habitantes de las localidades donde más virulentas fueron las epidemias, comenzaron a quejarse por esta costumbre. Y a finales de siglo, Alexandre Liblar tuvo la idea de usar unas viejas minas bajo la ciudad que atravesaban la ciudad, de donde sacaban durante años piedra caliza para la construcción de edificios y monumentos en desuso. Así, les corría de París. Las canteras de París fueron utilizadas para formar las famosas catatumbas. La cultura de París exige utilizar los elementos de su ambiente como formas distintas de arte. Por ello, los encargados del proyecto atinaron a realizar murales, altares, cruces y demás figuras peculiares con los restos humanos. La serie de cráneos y huesos dan forma a un sistema de túneles subterráneos de aproximadamente 300 kilómetros, donde las inmensas murallas de huesos de distintas épocas han formado un pasadizo muy interesante de ver. Actualmente, solo una parte de estos túneles se encuentran abiertos al público, pues se descubrió que se llevaba a cabo rituales de magia negra dentro de las catatumbas. Es por esto que el lugar no se considera uno de los sitios turísticos más visitados de la región. En este lugar se estableció parte del grupo de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, quienes aprovecharon el lugar como escondite. Hay personas que afirman haber tenido experiencias sobrenaturales al visitar este recinto. Como apariciones, la sensación de que alguien los observa o los sigue durante su recorrido. Las historias sobre misteriosas desapariciones son incontables y algunas de ellas fueron virales. Como el hombre que, supuestamente, abandonó su cámara en mitad de la exploración de las galerías al ver algo extraño. Muchos visitantes afirman que han sentido cosas extrañas cuando han estado en las catatumbas. Sentimientos como que estaban siendo perseguidos. En algunos casos, tocados por alguna fuerza invisible. Incluso algunos otros han afirmado haber sido estrangulados. Otros visitantes han informado ver figuras de sombras o espectros en las profundidades de las pilas y filas de calaveras y huesos. Posiblemente la alteración de todas aquellas almas que se encuentran en las catatumbas ha dejado a los espíritus de estos individuos vagabundos por los subterráneos. Investigadores paranormales que visitan las catatumbas de París han realizado extrañas grabaciones EVP, fenómenos de voz eléctrica, así como fotografías de luces extrañas e inexplicables u orbes, así como imágenes con unos fenómenos inexplicables apareciendo en la película. Más allá de las leyendas urbanas, lo cierto es que bajo tierra, en las raíces de París, hay mucha actividad. Algo que merece la pena descubrir. Una vez más quiero daros las gracias por confiar en News Snack 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es News Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!